¡Hey! Muy buenas, bienvenidos una vez más a Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 El señor Andofu, Itz Andofu, comenta que le gustaría ver un combate Naruto con el sabio de los 6 caninos Yo lo siento Andofu, pero no tengo desbloqueado el de los 6 caninos, si no te importa Espero que no te importe, voy a usar el de los 6 caminos, que no es igual de bueno que el de los 6 caninos Pero oye, que da la talla, vale, ese Naruto contra Pain e Itachi No me deja, por lo que he intentado, vale, lo he intentado ponerme yo solo Ya que esto es un combate por equipo, tengo que elegir a alguien, sí o sí, como mínimo a uno Por lo que he podido comprobar, voy a elegir al Naruto de los 6 caminos, de las 6 sendas, que es este Y ya que Itachi va a estar en el otro equipo, dije, coño, pues pillamos a Sasuke, ¿no? Bueno, pillamos a Sasuke, a este mismo Y a más nadie, a más nadie Elegimos otra vez a Sasuke y así se queda perfecto Naruto, Sasuke contra Pain E Itachi, voy a coger el renacido, ¿no? No sé, es el que hemos visto últimamente Ah, mierda, cambió de personaje, vamos a sacar a Sasuke Ah, coño, ¿y ahora cambió otra vez? Yo quería enfrentar a... Y Itachi contra Sasuke, no, pero... Oh, coño, Pain Cabrón Ahí está gente Como si no les atacaras, ¿eh? Ahí tienes, cabrón ¡Cógela! Me lanza unos shuriken de mierda ¡Hostias! ¡Hostias! Eso... Eso... Eso no vale, ¿eh? ¡Qué cabrón! Venga, cambia Itachi ¡Ven! 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 ¡Wow! ¡Vamos, hermano! ¡Oh! Tengo despertar También tengo... ¡Esto! ¡Venga ya! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Vamos, Sosuke! ¡Yo! ¡Yo! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Esto sí que es un remate, hermano! ¡Impresionante! ¡Pues ha estado guay, ¿eh? Y Itachi como siempre Dando por culo Es complicado, jodido Pero al final Le conseguimos ganar Y por aquí Vamos a ir terminando Si te ha gustado Ya sabes Like Suscríbete Y deja algún comentario En el vídeo O en las redes sociales Y nada, campeones Hasta la próxima Adiós ¡Vamos! ¡Ah!